Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y me dibujó la luna en un trozo de papel Amigos de Grupo Presente Multimedios, miren nada más con quién estoy, lo venimos siguiendo Porque la verdad Willy, es que eres la sensación, ahorita estamos en un casino de la ciudad Donde acaba de entonar unas canciones, platícanos de esta gran experiencia Genial, antes estaba aquí, antes de lo de la voz, y todos pues muy chéveres los que trabajan conmigo Pues genial, un casino donde todo el mundo se acerca y te pide canciones, créeme que te sientas a gusto Y aparte de eso estás solo, estás cantando música romántica, salsa, de todo lo que la gente quiera Y es buenísimo estar aquí, debería venir, debería venir Claro, pues ya venimos Y quizás no jugar, pero quizás a bailar, no sé, porque todos se ponen a bailar también Claro, ¿cuáles son las canciones que más te piden ahorita que bueno, que ya te empiezan a reconocer Que estuviste en la voz, ¿qué es lo que te piden, que te han dicho? Normalmente ahora la de Descarada, porque ha sido la de la audición A mí no me gusta mucho particularmente, pero ya le agarré el sabor, ya me gusta Bueno, es de la Descarada y bueno, es otro tema también de mi autoría También me piden canciones, no sé, de Luis Enrique, Marc Anthony, en fin, de muchas, mucha gente Ok, bueno, te vimos en la audición con la salsita, ¿te gusta este ritmo? En eso es lo que tú crees que es Soy más balavista, ¿no? Me gusta más el pop, la balada Sí, me gustó lo de la Descarada porque tiene su ritmo, tiene su ritmo de salsa también Pero también tiene flamenco, entonces también le cayó muy bien a David por esa razón Pero no, me encantó decirlo, lo que me pongan ahí, pues ya trataré de hacerlo bien Claro, eso, bueno, dinos, ¿qué días te podemos encontrar aquí? ¿Qué días puede venir a verte la gente aquí, bailar, cantar? Bueno, aquí estoy miércoles, jueves y domingo Y en la Bohemia de Marrique, jueves, viernes y sábado ¿Jueves? Sí, jueves y sábado Bueno, estamos en el Casino Magic, ¿a partir de qué horario te podemos ir? Aquí entro a las 9, a partir de las 9 ya termino a las 12 y a la 1 entro en la Bohemia Bueno, y a partir de, bueno, de ya este fenómeno, de lo de la voz La gente me imagino que ya te reconoce en la calle, ¿qué te han dicho? Sí, no, es impresionante, muy bonito, ¿no? Porque se detienen a felicitarte y también a decir que te apoyan y todo lo demás Y aunque uno no sea realmente tabasqueño, pero ya de hecho te sientes tabasqueño Toma tapasol ya, imagínate Y este, y nada, muy bonito, ¿entiendes? Así que todo lo que vaya a pasar, así lo haré lo mejor posible para la gente de Tabasco Para llevar bien en alto a Villahermosa, Tabasco, en la voz México Eso, entonces eres el cubachoco Ah, sí, sí, me pusieron chocubano, ¿no? ¿Dónde sigue? Así es, así es Entonces ya te queda eso, muchísimas gracias Willy Por favor, un saludote a todo nuestro público de GPM Bueno, a todos ustedes, por los que nos sigan en las redes sociales Ya tú sabes, pa'lante, la voz México, pa'lante, Villahermosa, Tabasco Y nada, a ver si logramos el triunfo, ¿no? Muchísimas gracias Willy Gracias Dosis de amor hacen falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza Y una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Suma mis errores, beso tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta, que no encajará Voy a superar todos nuestros errores Cuando llegue a cero, todo acabará Subtitulado por Quintana Zf НА